Pobres Pobres Os hemos ido evitando Para que os comáis con la mierda Para teneros controlados Para que viváis con miedo Para vivir arrodillados Para que veáis solo el suelo Por donde pisa vuestro lago Y no levantéis la cabeza Desde el principio os moldeamos Para encajar en mi sociedad Y así creamos seres humanos Sin ideas propias ni voluntad Y entre vosotros el hijo oro Y no disfrazó de triunfador Para que miedo y trabajo sucio Para enseñaros una elección Y ahora mataros entre vosotros Para saciar vuestra ambición Yo mientras tanto me descojono Bien protegido en mi mansión Pobres Pobres Os hemos ido educando Para que no uséis el cerebro De lobo y todo masticado Para que aceitéis vuestras vidas Para morir si es necesario Y si hay aquí algún beneficio Yo siempre soy el beneficiado Y no levantéis la cabeza A mí se ha rendido La verdad en juego Méteme tu vida A mejor precio El pobre nunca es rico El rico nunca es pobre Qué chungo que ser rico Sin dinero El rico siempre elige El pobre nunca escoge Ya no sé lo que dice El dinero Pobres Escuchad lo que estoy leyendo Dos obreros sombrereros de Marsella Han ganado el gordo de 100.000 francos ¿Y sabéis lo que han dicho? Van a comprar acciones Y se dedicarán a vivir de rentas ¡Perfecto! Esta es la idea que tenéis vosotros Los obreros franceses Desenterrar un tesoro Para comeros los solitos Os falta valor Para devolverles a los pobres El dinero que la suerte os envía Nunca seréis dignos De ser felices Mientras tengáis algo Que os pertenezca Gritáis contra los ricos Mientras sois pobres Pero el odio hacia los burgueses Os viene de la endemonía de envidia De no ser burgueses Igual que ellos Espero el día En que todos estéis En plan capisoteados Y tirados en el fango Alguien vendrá Para aniquilar La raza de los egoístas ¿Veis mis manos? Si mis manos pudieran Cogerían la tierra así Y las sacudirían Hasta hacer lañicos Para que os hundierais Bajo los escombros Bajo los escombros Bajo los escombros Gracias.